¡Arabando! ¡Arabando! Bienvenido, un compromiso. ¡Gracias! ¡No nosellen el mérito de la clase mueca! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Hacía aviento de...? ¡Gracias, Rupert! ¡Mira, mira! ¡Dónde tienes! Lo te doy yo, ¿no? ¡Dámelo, Joaquín! ¡Abravo! ¡Gracias! 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 Rube, Rube, Rube. 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 Rube. Rube, 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 Rube. Rube. Rube, 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 Rube. 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 Rube, Rube. 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 Rube, Rube. 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 Rube.